Hola, bienvenidos a La Caja Verde, estoy con una grata compañía, una mujer que, yo voy a decir que tú eres 360 porque haces, sí, sí, te lo voy a agregar, porque haces muchas cosas que para nosotras las jóvenes es un reto, más adelante van a saber por qué lo digo y ella es Aileen Glass de Madres Reales, hola. Hola Lisbeth, un placer, gracias por la invitación. Gracias por venir a hablar de un tema que nos genera mucha ansiedad, sobre todo a las mujeres, de madres reales, ¿qué sería eso? ¿Cuál es la definición que le tienes a esta conjugación de palabras? Madres reales, yo creo que madres reales somos todas, lo que pasa es que a veces a nosotras mismas las mujeres nos cuesta un poco hablar sobre esas realidades. Yo cuando tuve mi bebé hace dos años y medio me di cuenta que muchas cosas yo les estaba escondiendo por miedo a la percepción, al que dirán, al, esto solamente me está pasando a mí, yo estoy sufriendo sola. Y luego que lo compartí con otras madres me di cuenta, wow, es una comunidad, nos está pasando a todas, todas estamos en este mismo barco, como quien dice. Así que decidí abrir esta cuenta precisamente para hablar acerca de estas cosas que no se hablan usualmente, porque la verdad es que madres reales somos todas, lo digamos o no, estamos todas aquí. Aileen, ¿y por qué crees que las mujeres somos tan crueles entre nosotras, sobre todo en ese factor de ser madres, que nos juzgamos mucho? Si la madre decide quedarse en casa, la satanizamos. Si decide trabajar, también la satanizamos. ¿Qué nos pasa? Bueno, yo creo que es un tema cultural, vamos primero a hablar sobre eso, creo que hay un tema de generaciones. Anteriormente yo hablé de esto en un post precisamente porque escuché a dos señoras hablando en el supermercado que decían, wow, tú sabías que ellas salen con sus amigas hablando sobre una sobrina. De una forma despectiva. De una forma despectiva, sabías que ella sale con las amigas, que ella va al gimnasio. Y yo me quedaba escuchándole y yo, wow, qué pena me da que sean señoras de otra generación, una generación X o baby boomers, vamos a decirlo, que estén juzgando a estas nuevas madres que deciden estar cómodas en su propia piel, que deciden ser mujer porque saben que existía una mujer antes de la madre. Entonces le dan una participación a esa mujer. Entonces creo que es un paradigma que está cambiando, creo que está en nuestra generación cambiarla y que no es más madre aquella que da luz por parto natural versus aquella que da por cesárea. No es más madre la que lacta versus la que no lacta. Que sí tiene sus beneficios, que sí pudiera ser una mejor alimentación para su bebé, sí, pero no satanicemos a las madres que no lo hacen por X o Y razón. Entonces yo creo que es algo que está cambiando, creo que hay que cambiar muchas de esas opiniones de esa generación pasada versus la de ahora, pero creo que pudiéramos ser más empáticas si hablamos la realidad. Yo creo que tal vez por no hablarlo, por no decirlo, nosotras mismas como que nos juzgamos, pensamos que la otra lo está haciendo peor que nosotros o que nosotras estamos criando mejor o que estamos haciendo un mejor papel como madres, pero toda madre hace lo mejor que puede para su bebé y eso es lo que yo creo que debemos entender. En definitiva, y tocaste ahí un punto importante que es la de lactar o no lactar. La presión sobre todo mediática que están recibiendo de que debes de lactar, incluso muchas figuras públicas cuando suben la foto y ven que tienen una fórmula, el bombardeo sobre todo de mujeres que le están diciendo por qué no le estás dando el alimento más importante a tu hijo, no es chiquita la presión, entonces ya como tienes dos años que tuviste a tu bebé, imagino que también has de una forma directa o indirecta, has estado bombardeada con ese tipo de información y como también eres figura pública, es como que otro tema a resaltar. ¿Cómo tú has lidiado con eso? Mira, te voy a hacer esa historia tan... Bueno, les voy a decir cuando hablamos de lactancia y más cuando es la propia, se siente muy íntimo, pero yo he decidido compartirla precisamente por eso que tú estás hablando, porque yo me leí todos los libros, yo fui a todas las clases, yo estaba muy mentalizada con que yo iba a lactar exclusivamente a mi bebé durante los dos años que dice la Organización Mundial de la Salud. Esa era tu programación. Yo estaba, mira, enfocada en eso, pero la realidad es que mi hija nació en algo que se conoce como pretérmino, no es ni prematura ni es de término como se conoce, es pretérmino, está entre las 35 y 37 semanas, es algo, de hecho, que se está hablando ahora en estos días, en aquel momento yo no lo sabía. Entonces, cuando llegamos a la casa, como me la entregaron como a una bebé de término, o sea, todo estaba bien, ella no estuvo en cuidados intensivos ni nada, pues entonces yo la traté en el seno, o sea, todo lo que yo había aprendido era de una bebé de término. Entonces, nada, cometí algunos errores, no la pude lactar exclusivamente y yo misma me maltraté tanto emocionalmente, precisamente por eso que tú estás diciendo, porque satanizan tanto la fórmula, que yo decía, es que si yo pongo en algún post o digo abiertamente que le estoy dando fórmula, me van a acabar. Claro, me van a tumbar la página. Me van a tumbar esto, entonces yo decía, wow, ¿qué hago? Lo mantuve callado mucho tiempo, no te voy a mentir, lo mantuve muy callado, porque aunque le daba la fórmula para que subiera de peso, porque me bajó mucho de peso, porque lo que pasaba era que ella, cuando estaba succionando, se cansaba, yo pensaba que era que ella estaba llena y al final no estaba consumiendo, no se estaba alimentando correctamente, me bajó mucho de peso y decidí complementar. Entonces, estaba lactando, al mismo tiempo complementando con fórmula. Lo mantuve callado, siempre salía, siempre hablaba de la lactancia materna, porque sí lo quise continuar, pero al final de los siete meses no lo pude continuar. Y luego que lo hablé abiertamente con otras madres, recibí tanto apoyo y tantas madres diciéndome, wow, me pasa exactamente lo mismo, por miedo al que dirán, por miedo a que me juzgaran, lo mantuve callado y dije, no, esto tiene que parar, vamos a hablarlo, vamos a no satanizar las cosas, vamos a decir las cosas como son. Y yo creo que también está el tema de la información, tal vez muchas madres piensan, tengo que volver al trabajo y por eso no puedo seguir lactando, tengo que viajar, por eso no puedo seguir lactando. Entonces, yo creo que son dos cosas principales, no satanizar a la que decide no hacerlo y proveer información a la que decide hacerlo para que lo haga de la manera correcta. Claro, y que suficiente ya tenemos nosotras para sentirnos culpables, como para también continuar con esa línea. Y esa culpa de madre que no termina nunca, que si salgo, pero me siento culpable, pero si me quedo en la casa, entonces mis amigas, o sea, es algo, es un círculo que no termina. No es fácil, entonces, por ejemplo, en tu caso, que tu bebé tiene dos años, quiere decir que ahora es que falta mambo con ese tipo de decisiones. Sí, tú sabes qué pasa con la maternidad, que cuando tú aprendes algo nuevo, o tú piensas que te la estás comiendo, te cambian las reglas. Si, por ejemplo, ahora ya logré que mi hija durmiera la noche completa, ahora hay que cambiar los pampers y hay que comenzar a entrenar para ir al baño, entonces viene algo nuevo. Luego el colegio de niños grandes, o sea, siempre va a haber algo en la crianza que yo creo que nosotros tenemos que prepararnos y equiparnos como padres para poder enfrentar todas estas situaciones. Un conocimiento dual, tanto él aprendiendo de ti como tú aprendiéndose de él. Así mismo es. Miren, Lynn, hay otro factor también, y es el de la cesárea. Sabemos que Latinoamérica, República Dominicana, es uno de los países principales que tiene el parto por cesárea. El número uno. Y muchos de los casos no es decisión de la madre, sino decisión del médico, por razones que mucha gente conoce. Pero, ¿qué pasa si es decisión de la madre? No pasa nada. ¿Por qué también se juzga eso? No pasa nada. Si dicen, no quiero tener un parto natural. No debería pasar nada. Creo que pasa lo mismo con la lactancia. Hay muchas madres que como ahora entienden, bueno, la tecnología ha avanzado mucho, yo voy a parir por cesárea porque así yo me levanto tranquila y me ponen mi anestesia. Bueno, si esa es su decisión, no la juzguemos. Es una decisión válida, es una decisión propia y de la mujer. Pero, si tal vez ella se informara un poquito mejor acerca de cuáles son los beneficios del parto natural, tal vez pudiera pensar lo contrario. Entonces, yo creo que es un tema más de empoderamiento, de información y de decisión. Si la madre decide tener un parto por cesárea, no debe haber ningún problema. Además de que sí hay complicaciones. La cesárea no debe ser satanizada porque sí hay situaciones en que lo amerita y por eso se han salvado muchas vidas. Pero también el parto natural tiene sus maravillas en temas hormonales, en temas sentimentales, en temas de conexión con el bebé, en temas de lactancia. O sea que si muchas madres supieran esto, yo creo que también pudieran sopesar la decisión un poquito más. Entonces, hay parte de eso radica en la desinformación, más que pensar en el dolor, que me imagino que muchas se hacen para atrás por eso. Además, nosotros pasamos dolores mensuales. Sí, es cierto que es un poquito mayor, para algunas un poquito, algunas dicen que no lo sienten, para otras un poco más. Pero nosotras somos mujeres fuertes y empoderadas. Yo creo que después que pase el parto, ya la crianza... No, y al parecer se olvida porque, por ejemplo, en mi casa somos tres. Parece que a mi mamá se le olvidó el dolor de la primera. Además, son tantos los, ¿cómo te digo?, los beneficios lindos que tienes recibir a tu bebé inmediatamente, incluso emocionalmente, esa conexión que se crea. O sea, que yo creo que también la madre que decida hacerlo, pues, que tome esas consideraciones. Así que ya saben. Mire, nos vamos a unos comerciales y vamos a hablar sobre unos pequeños videos que ellas suben en sus redes sociales, condensados, pero rebosados de información, sobre todo para todas esas madres que están así como que dando pasos a las ciegas y con un bombardeo muy frecuente de muchas informaciones contrariadas en muchas ocasiones. Así que volvemos en breve. Estamos de vuelta en la Caja Verde con Aileen Glass de Madres Reales. Aileen, ¿de dónde te nace el proyecto para hacer y sobre todo pensar en estas pequeñas cápsulas que son cortas porque un minuto es lo que te da Isara, pero es súper condensado y tú también tienes personalidades muy específicas con temas muy específicos. Bueno, vino a raíz de que quiero que Madres Reales sea una comunidad real. Quiero que las madres reciban información, que reciban esos pedacitos, como tú decías, de breves así de información y ya en el canal de YouTube, pues, tengan la entrevista completa. Estamos haciendo live también casi todas las semanas con madres que hayan pasado una situación no idílica de la maternidad. Por ejemplo, sabemos que Zenileiva tuvo un parto no esperado de una forma inesperada. Sabemos que tal vez Yandra pasó por un tema de depresión postparto. Entonces, son historias con las que otras madres pudieran sentirse identificadas. Esto es los Madres Reales Live. Y luego tenemos las expertas reales. Aquí yo entrevisto a Dulas, entrevisto a especialistas en lactancia. Ahora próximamente tenemos crianza y depresión postparto. Para que todas las madres encuentren tal vez algo con lo que ellas digan, ¡Wow! No estoy sola. O sea, esto me ha pasado a mí. O tal vez, si aún no son madres, digan, ¡Oh, wow! Esto no lo sabía. No sabía que las Dulas existían. Claro, y no encontrarnos ahí luego con la situación como en tu caso de tu bebé y era que tú no sabías la información. Así es. Tuviste que vivirlo para saberlo. Así es. A veces con la maternidad nos pasa eso. En estos días yo estaba colocando un post de ¿Qué cosas no decirle a una mujer embarazada? Que también hemos pecado muchísimas veces de decirle, ¡Ay, tú no vuelves a dormir! ¡Ay, qué! Tú sabes que la lactancia es muy difícil, pero yo creo que es bueno tener la información, pero tener la información correcta. Entonces, aunque yo soy madre y he vivido cosas muy intensas en mi maternidad, sí entiendo que hay expertos que pudieran explicarnos un poco mejor esas cosas genéricas que pudieran pasarnos a todas. Claro, definitivamente. ¿Cuáles han sido los principales retos que se te han presentado en toda esta dinámica social donde es una comunicación bilateral, es un feedback inmediato? ¿Hay gente que se levanta para odiar y simplemente condenar lo que el otro está haciendo? ¿Cómo tú lidias con esos haters y los retos que se te han presentado con esta página? Con la página, gracias a Dios, no tenemos haters. Pero mira, aleluya, pero mira, tú deberíamos darte un premio porque mira. Mira, yo creo que se ha creado una comunidad tan linda, pero muy, muy linda y no ha habido peleas. Las madres se sienten como en la confianza de expresar sus sentimientos. Tenemos los martes de desahogo. Yo los trato de hacer, siempre se hacen en los stories porque no sale el nombre de la persona que se está desahogando. Claro, así se queda privadito, ¿verdad? Tenemos los viernes de agradecimiento también porque aunque la maternidad tiene sus retos, también tiene sus cosas positivas, entonces tenemos los viernes de agradecimiento. Y ahí las madres se explayan, dicen lo que piensan, pero gracias a Dios en los comentarios del timeline no ha habido una confrontación, no ha habido un comentario negativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te digo? Todas somos madres reales, todos hemos pasado esta situación y creo que ellas se sienten representadas y se sienten, no sé, como empáticas con el contenido. Pues mira, qué bien escucharlo. Eso hasta me tranquiliza, para mayor decirte, porque hay gente que se levanta simplemente a criticar lo que el otro está haciendo. Y con eso de que comentábamos hace un rato de que una misma es quien juzga a la otra mujer, pues, ¿verdad? Que es a resaltar de que tú no tengas haters en tu página. Y espero que así se mantenga. No, ojalá. ¿Ya cuántos seguidores tienes? Creo que vamos por 8,000 y pico por ahí. Pero es una comunidad bastante grande y veo que tuve el placer ahorita de ojearla ahí un poquito, de que tienen una interactividad bastante interesante, de que no se quedan calladas, de que dicen, ¡ay, sí, eso me ha pasado! O sea, que sí se sienten identificadas con cada uno de los posteos que tú haces. Sí, me ha encantado porque no solamente tenemos una parte, tenemos parte divertida, tenemos contenido interesante de información, pero también tenemos mucho contenido de desahogo. O sea, por ejemplo, una de las primeras entrevistas fue una gran amiga personal que perdió a su bebé cuando estaba en el vientre. Ella tuvo una depresión postparto, pero fue algo muy interesante. Fue un duelo gestacional muy interesante. Y cómo ella pudo tal vez salir de ese estado tan negativo en que en ella estaba. Y fue, yo te puedo decir que hasta el momento ha sido uno de los lives donde la gente más se ha podido conectar, porque también esto es otra de las cosas que no se hablaban. Yo el año pasado, y lo compartí en mis redes, también tuve una pérdida. Y luego que lo compartí, me sentí tan encariñada con el público porque dije, wow, esto es algo de lo cual no se habla, pero le pasa a muchas mujeres. De hecho, le había pasado a muchas amigas y yo misma no me había enterado. Entonces, es lindo ver que cuando alguien cuenta su historia de manera honesta, de manera real, otras madres se suman y te dan su apoyo y su cariño. Claro, y que más allá de dar informaciones personales, que el otro se siente identificado con tu caso. Y supe el año pasado incluso que hubo una caminata de neonatos que habían fallecido, que fue bastante interesante. Y mucha gente en las redes comentó de que no sabía de que otras mujeres se habían unido y de que el dolor aún sigue, aunque el niño no haya nacido. Sí, yo creo que tengo varias amigas que han perdido hijos. Y ella dice, yo soy madre de cinco hijos, dos en el cielo, tres aquí. Porque, imagínate, aunque no está en el mundo, sí es madre y es un hijo por igual. Es un dolor que creo que se aprende a vivir con él. No se supera por completo al 100%. Pero creo que si otras madres se abren y cuentan que tal vez le pasaron a ellas, se pueden identificar y se puede crear un equipo o una red de apoyo mucho más interesante. Definitivamente que sí. Aileen, hablemos de las dulas. Eso de tema para mucha gente es controversial porque no lo comprenden. Para toda esa gente que está viendo La Caja Verde, que quizá ha escuchado en varias ocasiones que has dicho esa palabra, ¿para qué la expongas? Claro que sí. Mira, las dulas, aquí en República Dominicana todavía es un término nuevo, por así decirlo, pero las dulas se han utilizado alrededor del mundo por muchísimos años. Las personas suelen confundirla con parteras, pero no lo son, son cosas distintas. Las dulas son mujeres que te acompañan desde el embarazo hasta unos días posteriores al parto. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento del parto, la madre puede nublarse, puede no entender lo que está pasando. Y olvidar quizás todo lo que aprendió. Todo lo que aprendió y todo lo que ella planificó, porque una cosa es tú planificarte y decir, yo no voy a, yo no quiero epidural, yo no quiero anestesia, yo no quiero nada, pero en ese momento tal vez llenarte de, tú sabes, de miedos y de resistencia. Entonces, no es lo mismo el apoyo de un esposo o el apoyo de un médico al apoyo de una madre o de una persona que esté, uno, capacitada, informada y empoderada al igual que tú. Entonces, es una persona que te da apoyo, pero no solamente un apoyo emocional, sino un apoyo informado, de decirte, mira, no te preocupes, todavía tenemos tiempo. Entonces, si tú tienes una persona ahí que está calmada, tú te calmas. Es algo súper interesante, la dula no suplanta al médico. Si quieres tener un médico ahí, o sea, pueden compartir funciones y no pasa nada, pero es muy lindo. De hecho, ahora la princesa Meghan Markle ya anunció que va a tener su dula ahí presente, que ya se está informando, pero creo que es algo muy interesante. Yo, por ejemplo, con mi parto no pude tener un parto natural, pero creo, creo, y estoy casi segura, al 100%, que si hubiese tenido una dula tal vez lo hago, porque me pasaron muchos miedos, tal vez no caminé cuando debí haber caminado, no dilaté. Entonces, ahora hablándolo con ellas, ellas me dieron algunos tips, me dijeron, pero si tú hubieras podido hacer esto. Y yo, wow, hay tantas cosas que desconocemos. Y si tenemos una persona ahí informada y que al igual que tú te está dando esos ánimos, creo que es muy interesante. Claro, y sobre todo que lo hayas vivido, porque a veces los médicos te dicen eso, y tú te quedas como que, pero tú no eres mujer, tú solamente me estás hablando en base a teoría, no en base a que tú hayas pasado esa experiencia. Claro, además de que el parto es algo fisiológico de la mujer, a veces no lo entendemos como tal porque hay mucha parte médica involucrada, pero así como nosotras tenemos mensualmente nuestra parte fisiológica femenina, el parto es lo mismo, lo que pasa es que es un poco más intenso, pero es igual, es algo fisiológico que toda la mujer está preparada para. El cuerpo lo hace automático. Así es. Mira, nos vamos a una pausa, así que no se mueven de la caja verde. Estamos hablando de madres reales, no de las que vemos con muchos filtros en las redes sociales, que todo es muy bello, que salen con tacos a los malls, peinadas, llegan a su casa justamente así, peinadas, con tacos. Yo tengo un sobrino y cuando voy a salir con él, yo me pongo los tenis y no es mi hijo, o sea, es mi hermana, o sea, mi hermana anda con su niño y yo con mi sobrino y yo tengo tenis porque yo sé que es a correr que vamos. Ajá. ¿Qué tanto puede variar la visión de una primeriza con este impacto informativo que nos están dando, que es erróneo, de esa madre que siempre está perfecta, de que el niño no se ensucia, de que el niño no corre, ¿qué hacemos? Sobre todo, por ejemplo, yo no he tenido niños. Yo sé que esa no es la realidad porque tengo a mi sobrino ahí, sin embargo hay gente que no, que se compra esa realidad que no es. Bueno, ¿qué pasa con esas fotos que vemos en Instagram? Wow, qué tema más controversial. Yo pequé, yo pequé y creo que esa es una de las razones principales por la creación de la cuenta de Madres Reales. Yo pequé de quererme convertir en una de esas madres que quería mostrar la realidad. De hecho, uno de los primeros posts de Madres Reales fue yo colocando una foto que yo había editado de mi postparto, que fue la primera foto de Navidad, la primera foto familiar de nosotros, mi hija tenía dos, tres meses. Yo la edité porque me quité la mitad de la barriga que yo tenía postparto, que te queda, te queda tu barriguita de cuatro o cinco meses. Yo me la quité por completo y subí mi foto, normal, y todo el mundo, qué bella estás y qué linda, wow, ese parto. Wow, dos meses y mira cómo estás. Y detrás de mí yo decía, wow, qué mentira, Lynn, tú tienes tu barriga, qué mentira. Y cuando lancé Madres Reales lo hice precisamente por eso, porque tal vez yo sin darme cuenta estaba creando una ansiedad innecesaria en aquellas madres que realmente no quedan así, como yo realmente no quedé así. Entonces, no tengo nada en contra de aquellas madres que quieran presentar ese tipo de imágenes siempre y cuando sean reales. Si tú quieres tirarte una foto familiar como yo me la tiro todos los años de Navidad o me hago mis sesiones de fotos con mi hija porque quiero que me queden mis fotos bonitas, no hay ningún problema con eso, pero sí muestren o traten de mostrar ese otro lado, esas malas noches, esa lactancia no tan perfecta, ese cuerpo no tan perfecto, porque no es simplemente para conectar con otras madres, sino para que ellas sepan que no están solas, para que ellas sepan que ellas no son las que están mal y que tú eres la que está bien. Entonces, para mí fue súper importante subir ese post. Yo subí, lo pueden ver ahí, la foto de la editada y la no editada está ahí, ojalá la puedan ver, porque era muy importante para mí que las madres supieran que ellas no están solas en este proceso, que la mujer que tú estás viendo en el espejo, luego de tú dar a luz, es una mujer fuerte, es una mujer ahora que tiene una nueva vida de madre y es una mujer linda, bella, preciosa, y que tu cuerpo haya cambiado y que todavía no esté como al 100% que tú quieres que esté, no importa, tú estás viviendo una maternidad hermosa, así que no tengo nada en contra de aquellas que lo hacen, pero si pudiera mostrar ese otro lado de la moneda, creo que fuera mejor. Por favor, porque hemos visto casos que tienen dos meses y la ve hasta con cuadritos, te quedas como que, wow, pero yo siquiera he tenido hijos y yo no tengo eso, yo tengo mi barriga normal, ¿qué pasa? No sé, ¿de dónde viene? ¿de Marte? Entonces eso crea mucha confusión, sobre todo a las mujeres, que nosotras lamentablemente nos comparamos mucho, yo imagino que la presión de madre también, a eso se suma, a las que ya uno tiene como mujer. Claro que sí, se suman muchas presiones, recuerdo cuando yo estaba embarazada, también estaba embarazada, ella es como muy de fitness, Chantel Duncan, la pueden buscar en Google, Chantel hacía boxeo, embarazada, muy fuerte, hacía ejercicios muy fuertes estando embarazada, pero ya ella era ese tipo de personas, ya ella era entrenadora, ella era una persona que hacía competencias físicas, entonces ¿qué pasa? A ella la criticaron muchísimo en muchísimas páginas de internet y en muchísimas redes sociales, pero decía, no la critiquen porque esa es su realidad. O sea, ella incluso subió una foto con una amiga que tenía en el mismo tiempo de embarazo, subieron la foto pegada con las barrigas y eran dos madres diferentes, pero eso no quiere decir que una era madre real y la otra no, eran realidades distintas. Y la madre que queda con cuadritos después que da luz no es mejor madre que yo, simplemente tiene una realidad distinta a la mía. Entonces, lo que a mí me gustaría es que las madres no se comparen, o que piensen que su maternidad va a ser completamente igual a la que están viendo en las redes sociales. Vive tu proceso, vive tu maternidad, disfrútala, porque realmente es un tiempo corto, mi hija tiene dos años y medio y para mí, yo di a luz ayer, para mí todo lo que estamos hablando sucedió ayer. Pasa muy rápido, así que disfrútala, tú vuelves a ser mujer dentro de poco y esos poquitos meses que hay en el medio, trata de disfrutarlos al máximo. Deben de tomar nota y eso es importante. Aileen, hace unas cuantas semanas, bueno a principio de año, vimos de que los hombres están tratando de que las leyes estén a su favor, de que los padres también importan y de subir de dos días que le da la ley para que vayan a atender a su niño, conocer a su niño y ayudar y ahí complementar ese proceso con su esposa, a diez días, ¿qué opinas al respecto? Ay, sí, y diez días hasta poco mal encuentro. Yo sé que hay un tema de subsidio económico, del cual también se está conversando, que tal vez por eso no se ha podido subir más, pero sí creo que los padres deberían involucrarse más en la paternidad. Estamos viendo muchos padres comprometidos porque no es que el padre te ayuda en la casa, no, es que el rol de la madre es uno y el rol del padre es otro. Él está viviendo su paternidad. El dormir a su bebé, darle su biberón, cambiarle su pañal, no es una ayuda, es su paternidad. Él tiene que hacer lo que le corresponde porque hijo necesita a mamá y a papá. No es cierto que madre vale por dos porque, no, 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 madre sí está supliendo el papel de papá para darle lo mejor a su hijo, qué bueno, pero papá es papá. Papá provee una parte emocional y mamá la complementa. Entonces, ojalá y los padres pudieran estar ahí, no solamente para ayudar a la mamá, que se está hablando mucho de eso, ay, sí, que tenga más días para que me ayude a mí. Sí, claro, para que te ayude a ti porque tú estás en un proceso donde tu cuerpo, ¿verdad? Acaba de pasar algo monumental, pero también para que ese padre logre conectarse. También es importante para él cargar a su bebé, hacer una conexión. Nosotras las madres lo tuvimos nueve meses en la barriga, esa conexión viene casi dada, pero el padre no. Entonces, esos dos días creo que son criminales, son días para hacer diligencias, para ayudar con el bulto, para salir de la clínica. O sea, son dos días que realmente no sirven para tu... Claro, se van volando. Se van volando. Entonces, ojalá, ojalá y la ley, pues, ya este año pudiera... Sí, tú ves, a los pobres así con todas sus ojeras que no durmieron. Ay, ay, ay. Que no es suficiente. Claro. Así que, si usted tiene la oportunidad de firmar, pues hágalo. Hay muchas páginas que han puesto el link para que hagan esa petición. Y hágalo por su hermano, hágalo por su esposo, hágalo por su vecino, ¿verdad? Así es, así es. No, no, que decía que qué bueno que hay empresas que no solamente se están acogiendo a la ley, sino que ellos han decidido, pues... De tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa y darle esos días extras al padre. Así que ustedes también deberían de ser, deberían de ser una copágina también de Padres Reales. Está, si tú supieras que ahí en veremos, estoy viendo así en chincho un poco a mi esposo para que la lance. Vale, que sería interesante ver como esas dos, esos dos enfoques que son bastante diferentes. Claro, claro que sí. Y otras como ellos nos ven y otras como nosotros lo vemos a ellos. Claro que sí. Y esas dos visiones son importantes. Para que por favor compartas tus redes informativas. Claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como arroba madresrealesrd. Mi nombre es Lynn Glass, la creadora de la página. Pero aunque soy la creadora, las protagonistas son ustedes, las Madres Reales que nos siguen. Gracias por venir a la Caja Verde. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes gracias por mantener la sintonía y recordarles seguirnos a través de las redes en arrobaacentotv y en arrobalacajaberderd. Hasta la próxima.